Buenos días, mi general. Permiso, mi general. La brigada de patria motorizada número uno, el Oro, le dan a la más cordial bienvenida a la jurisdicción. Estamos sin novedad, mi general. Muchas gracias, mi general. Bienvenidos. Impamura, que se ha recuperado al 100% una vez que ha recibido el tratamiento y el apoyo de todo el personal de la brigada. Estamos listos para continuar con la misión, mi general. ¿Está bien, tuve? ¿Selicito o no? ¿Está bien? Sí, mi general. Estoy bien. Gracias a Dios, que esté sanado. Gracias a Dios, que esté recuperado. No, 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 no. Hay que perder la vida.